1, 2, 3 El amor y el interés se fueron al campo un día Y más pudo el interés que ese amor que me tenías Ahora me cuesta creer, como es que te vas con él Tú eres de las que se compran, un indigrante mujer Lo tuyo es de fantasía, al igual que tú y tu amor Lo que yo siento por ti, sobrepasa tu valor Todo el que tiene dinero, tiene más de mil mujeres Más el pobre tiene una, y con amor la mantiene Y tú no sabes querer, no sabes amar Lo tuyo es de mentir Y tú no sabes querer, no sabes amar Tú eres de las que se compran Lo tuyo es de mentir Y tú no sabes querer, no sabes amar Tú eres de las que se compran Se me apoyas como tú, ya por eso vas perdiendo Cuando él se casó de ti, en otro cuerpo era invirtiendo Y es verdad lo que tú dices, tú eres su tesoro Presioneras en amor, en una caula de oro La felicidad se encuentra siempre en la sinceridad Ay, parece que la tuya la buscas en la vanidad Todo el que tiene dinero, tiene más de mil mujeres Más el pobre tiene una, y con amor la mantiene Tú no sabes querer, no sabes saber Lo tuyo es de mentir Tú no sabes querer, no sabes amar Tú y de su nueva fantasía Tú no sabes querer, no sabes amar Lo tuyo es de mentir Tú no sabes querer, no sabes amar Tú y de su nueva fantasía Tú no sabes querer Como tú no sabes querer, te voy a dejar A la simfonía celestial De parte de tu melodía del cielo Y con buen production Soy fan One, two One, two Y con Noel Un, tres Y con Dios Y con Dios Tu andas ¡Gracias!